¿Será que hemos visto todas las películas de DreamWorks? ¿Qué es la creación de DreamWorks? Fue fundado por tres mentes creativas que son Jeffrey Katzenberg, que era de Walt Disney. Él fue muy importante, él fue una de las mentes que influyó de manera muy importante para que reviviera la franquicia de Walt Disney. Porque si ustedes recuerdan, durante la década de los 70s, 80s, pues prácticamente Disney era el recuerdo de lo que fue. Fue tras la llegada de La Sirenita que realmente se revive esta empresa. Y luego llegó La Bella y la Bestia, que es mi favorita. La Sirenita también, pero La Bella y la Bestia, wow, me revolucionó en serio. Y luego trajeron a Aladdin, que la verdad es que para mí lo que vale la pena de esa película es el genio. Como reí la primera vez que vi esa película, se me hacía como un poco simple. Pero en cuanto vi al genio dije, wow, esto ya se compuso, está buenísima. El Rey León, que fueron los grandes, grandes, grandes éxitos de esta como nueva segunda etapa de Disney. Despiden a este hombre, él se alía con otros dos grandes titanes como Steven Spielberg y David Keffen. Y le habían puesto SKG. Y posteriormente le pusieron DreamWorks. Y bueno, pues ellos habían acordado que esta empresa iba a ser libre. No iban a estar como que bajo el yugo de nada. O sea, meramente creativa. Pues así es como empieza toda esta serie de animaciones buenísimas de DreamWorks. Bueno, principalmente Shrek, que yo creo que es así como que su estandarte principal. Pues vamos a empezar, miren. La primera película se hizo en 1998. Ants, hormiguitas. Es una película buena, está muy entretenida. Creo que está un poco adelantada a su época. Salió como una contrarrespuesta a Bichos, ¿no? De Disney y tiene sentido, ¿no? Como que esta guerrita que había entre Disney y pues este directivo importante de la empresa. Es esta hormiguita que no se siente como parte del grupo, parte del clan. Necesita como que descubrir cuál es su propósito en la vida. Y luego, bueno, pues se enamora de la princesa y la princesa de él. Y juntos, pues van a ver que son algo más que parte de una cadena de esclavitud, ¿no? ¿Algún guiño hacia Disney otra vez? Y luego en 1998, wow, una película preciosa que también creo que rompió muchos récords. Fue muy querida, fue muy aceptada, que es El Príncipe de Egipto. Qué música, la verdad, una música increíble con la maravillosa voz de Ofra Hassa. Es básicamente la historia de Moisés y la liberación del pueblo judío bajo el yugo del imperio egipcio. Contado de una manera un poco más dulce. Yo vi Los Diez Mandamientos con Charlton Heston, una de las grandes producciones de Hollywood. Me encanta, me fascina esa película. Pero cuando vi Príncipe de Egipto me gustó mucho este como enfoque que tienen de hermandad Moisés y el faraón. El Camino hacia el Dorado con una animación parecida. Creo que también estaba un poco adelantada su época. En su momento no tuvo tanto éxito, pero ahorita creo que hay como más aceptación, ¿no? A esta película. Es de dos rufianes que llegan a Perú y están buscando esta ciudad de oro. Y la encuentran y luego se supone que los confunden con dioses y pues hacen de las suyas estos dos traviesos. Pollitos en fuga. Stop motion. Qué divertida está. Un poquito como Wallace and Gromit. Es una gallinita que es como muy inteligente, tiene mucha visión y quiere liberar a todas las gallinitas, pues liberarlas de la esclavitud. Y pronto se da cuenta que se las quieren comer, entonces tienen que darse prisa para escaparse de ahí. Está bonita esta película, sí me gustó. Y luego nos vamos al 2001 con el gran, gran, gran éxito de DreamWorks. Y una de las películas más queridas y más aceptadas de la animación que es Shrek. Es esta como sátira hacia los cuentos de hadas. Otra vez un guiño hacia Disney, ¿verdad? De hecho, muchos de los personajes se parecen mucho a los diseñados por el estudio Walt Disney. Es este ogro escéptico, cínico, solitario. Como todos los cuentos de hadas han sido desterrados y los desterraron en su pantano, pues él los quiere correr de ahí. Entonces pues va y hace un trato con el Lord Farward, ¿no? Este carismático y odioso villano, para que lo saque de ahí. Y el trato es de que él vaya y rescate a la princesa Fiona, que se encuentra en un castillo custodiado por un dragón. Y bueno, pues aquí empieza la gran aventura. ¡Ay, qué bonito! Y la gran historia de este Shrek. Sí, esta yo me acuerdo que la fui a ver al cine. Cuando yo la fui a ver, pues no, no me gustó. Dije, ¿qué es esto? Está muy fea. No me gusta. Pero ya después vi Shrek 2 y ya, como que ya la acepté y me gustó más. Pero si no, de momento no me gustó nada Shrek. Por ahora, me encanta, es de mis favoritas. Sobre todo Shrek 2 es mi favorita, luego la 4, luego la 3 y luego la 1. ¿Y a ustedes cómo les gustan? ¿Cuál es su favorita de Shrek? Y luego nos vamos al 2002 con otra película que creo yo que estaba adelantada a su época. Spirit, el corcel indomable. Es este caballo en como... ¿Cómo le dicen ellos? Allí está como conquista en Estados Unidos. Están coexistiendo las etnias y los vaqueros, los migrantes ingleses. Este caballo que no se ha dejado mar, quiere vivir en libertad. Como que escuchamos los pensamientos del caballo. Es una película muy bonita, pero yo creo que sí estaba adelantada a su época, en su momento como que... O sea, sí la fueron a ver porque era animación y para los niños, pero como que no tuvo tanta aceptación. Y luego nos vamos con Sinbad, la leyenda de los siete mares. Es muy buena, también es parecida como a El Camino hacia el Dorado, de ese tipo de animación. Es la leyenda de Sinbad, está muy buena, me gusta. Igual, ¿no? Como que no tuvo éxito, de hecho, casi nada de éxito esta película, pero es muy buena. Está muy bien hecha la historia. La animación, ese tipo de animación a mí me gusta mucho. No tuvo la aceptación que creo que se merecía. Y luego nos vamos con Shrek 2, mi favorita, me encanta. O sea, qué película tan divertida, está muy buena. Ay, no sé, me gusta mucho este... No solamente la animación, la historia, sino que tiene una atmósfera, una chispa muy especial Shrek 2. En verdad, en verdad me gusta mucho. Yo quería que se quedaran como humanos, ¿verdad? Pero bueno, cada vez que veo Shrek 2 pienso, bueno, a lo mejor ahora sí Fiona va a aceptar que se queden como humanos, ¿verdad? Pero pues no, eso no pasa. Y luego nos vamos con el espantatiburones. Es un tiburón que no se siente tiburón. Es como que su familia pertenece a la mafia, a una cosa así. Y él quiere ser delfín, ¿no? Se siente como un delfín. Madagascar igual se hizo como una franquicia muy importante alrededor de estos animalitos de zoológico que se pierden y pues tienen que aprender a vivir en lo salvaje, ¿no? Son estas aventuras de estos animalitos Madagascar. Se hicieron varias películas. Vamos a Wallace y Gromit. Miren, La maldición de los vegetales. Es muy parecida a Pollitos en Fuga, la animación. Esta es del 2005. No sé si ustedes recuerdan estas caricaturas que pasaban. Era una serie. Y bueno, pues aquí hicieron la película, ¿no? Y pues sí. Sí tuvo aceptación. Incluso ganó unos premios, ¿no? Luego nos vamos con Vecinos Invasores. Está bonita también dar conciencia. Esta es del 2006. Son unos animalitos que viven en su bosque y de repente llega una empresa para construir casas que todo parece indicar que los animalitos están invadiendo las casas, pero pues era al revés, ¿no? Los humanos llegaron a invadir su hábitat. Entonces, bueno, pues tienen que aprender a sobrevivir entre los humanos y bueno. Lo que el agua se llevó, este es del 2006, es como un ratoncito, como una ratita doméstica de casa que por un error pues llega al desagüe y llega como a un barrio así de ratoncitos de roedores que son así como un poquito menos civilizados que él, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que aprender a convivir y a como a redescubrir su verdadera naturaleza. Y luego nos vamos con Shrek tercero. Igual, ¿no? Pues de la franquicia de Shrek. En este tiene que encontrar a un nuevo heredero para que sea rey de muy, muy lejano. Y bueno, pues estas aventuras increíbles que tiene Shrek. Bueno, creo que no necesita mucha explicación de qué se trata. Yo creo que todos hemos visto Shrek o la mayoría. Con Bee Movie del 2007. Es la historia de una vejita que tiene una amistad con una humana. Es un poco extraña esta película. No sé, ¿ustedes qué creen? Y luego nos vamos a Kung Fu Panda. ¡Wow! También de mis favoritas. Me encanta del 2008. Es este panda que sueña con convertirse con un gran guerrero del Kung Fu. Bueno, pues hay unos grandes maestros del Kung Fu que al principio pues no lo aceptan. Porque él es elegido como un salvador del Kung Fu. Y pues dicen, ¿cómo este panda? Pues sí, ese panda. Muy divertida película y muy bonita también. En 2008 nos vamos con Madagascar 2. Escape de África nuevamente de la franquicia, ¿no? De Madagascar. Luego nos vamos al 2009 con Monstruos contra Aliens. ¡Qué película tan chistosa! ¡Qué lástima que no hicieron más! Me pareció muy buena. Es una chica que se hace gigante tras la caída de un meteorito. Se la llevan los científicos, el ejército de los Estados Unidos para usarla como arma, ¿no? Y ahí se encuentra a otras personas que también son monstruos supuestamente, ¿no? Y los quieren utilizar para detener a una invasión alienígena. Es una película muy loca y muy divertida. A mí me gustó mucho. Luego nos vamos con otra franquicia. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es muy bonita. Es como un mundo así como vikingo que se dedican a exterminar dragones, pues porque son un peligro para ellos. Pero un chico descubre que no hay nada que temerle a los dragones. Hay que saber cómo acercarse a ellos, ¿no? Este es del 2010. Finalmente Shrek para siempre. Shrek 4 es preciosa. O sea, es como este redescubrimiento de Shrek de lo que vale la pena en la vida, que es la familia, los seres que tenemos cerca. Muchas veces, no sé, creemos que nos perdemos un poco de algunas cosas de la vida. Y no es así, ¿no? Hay que valorar siempre las bondades que la vida nos da. Y de eso se trata Shrek para siempre. Está preciosa, preciosa. Y además con uno de los villanos más carismáticos que he visto yo, que es Rumpelstinski. Está genial, preciosa película. Fines del 2010, Megamente. Hubiera estado buena una segunda parte, ¿no? ¿Qué opinan? Está divertida. Es de este antihéroe. Son dos niños que llegan a la Tierra, vienen de otro planeta. Y a uno le toca la buena suerte de convertirse en héroe. Y al otro, por añadidura, lo tratan como si fuera un villano. Cuando, pues, no lo es. Pero, pues, él acepta ese papel. Y nada más se la pasa fastidiando al supuesto héroe, ¿no? Hasta que este héroe desaparece. Y entonces Megamente tiene que tomar la decisión de seguir siendo el villano o un héroe. ¿Qué lo era? Y luego nos vamos a Kung Fu Panda 2 del 2011. Es otra aventura de este panda. Pues, que tienen que salvar él y sus cinco amigos, ¿verdad? Los cinco magníficos. Tienen que salvar nuevamente el mundo, ¿no? Y aquí nos dejan pistas de quién es Po, quién es este Kung Fu Panda, de dónde viene, ¿no? También, de las más exitosas. 2011, con el gato con botas. Es una precuela de Shrek, de uno de los personajes de Shrek. Son los orígenes del gato con botas. Luego nos vamos a Madagascar 3, los fugitivos del 2012. Otra vez, ¿no? De la franquicia de Madagascar. Luego nos vamos con una película preciosa del 2012, que es El origen de los guardianes. Es esta unión de los grandes héroes de los niños, que tienen que salvar a la infancia, porque está este hombre malvado de los sueños, que quiere torcer las mentes de los niños. Para ponerse a pensar, ¿verdad? Y se unen estos grandes héroes para salvar esta inocencia y esta blancura y este brillo que tienen los niños. Y se unen Santa Claus, se unen el Hada de los Dientes, el Conejo de Pascua, el genio de los sueños, de los buenos sueños. Y quieren reclutar a Jack Frost, ¿verdad? Este chico de la nieve. Es una película preciosa, me encanta. En el 2013 nos vamos con Los Crudes. Esta historia de cavernícolas que hacen contacto con... Ellos son como nendertales y hacen contacto con un chico que es Homo Sapiens, ¿no? Que es como esta teoría que existe de como varias humanidades que se fueron fusionando para formar a lo que es el humano de hoy. Y luego nos vamos al 2013 con Turbo. Es un caracolito que sueña con recorrer grandes distancias a una gran velocidad. Imaginen, ¿no? Es un caracolito. Está bonito. Y luego nos vamos al 2014 con Las Aventuras de Peabody Sherman. Está basada primero en estos cómics que se hicieron. Y luego, bueno, se hizo una caricatura de ellos, ¿no? Es este perrito genio que adopta a un niño. Y bueno, pues juntos tienen unas aventuras ahí divertidas y un poco loquillas. Y luego tenemos 2014, otra vez, Cómo entrenar a tu dragón 2. Aquí encuentran más dragones. Y pues los tienen que salvar ahí de un malvado. Luego nos vamos a Los Pingüinos de Madagascar del 2014. Creo yo, en mi opinión, chicos, que son los únicos... En mi opinión, chicos, ¿eh? Que son los únicos personajes carismáticos de la serie de Madagascar. Estos pingüinos traviesos. Luego nos vamos al 2015 con Home. Que son unos extraterrestres que invaden la Tierra y se llevan a los humanos, excepto a una niña. Que sabe cómo esconderse y hace amistad con uno de estos aliens. Y pues, ¿qué pasará? ¿Verdad? Está bonita, está entretenida esta película. Luego nos vamos con Kung Fu Panda 3 del 2016. Preciosa. Aquí encuentra a otros pandas, ¿verdad? Es muy importante esta película. Esta unión entre todos los clanes. Luego nos vamos con una película muy linda. Me gusta mucho. Muy musical. Que es del 2016. Que es Trolls. Son estas criaturitas que siempre están felices. Son unos como muñequitos que tienen los cabellitos parados de colores. Hay una raza que se los quieren comer. Siempre se los quieren comer. Había un programa en los ochentas. No me acuerdo cómo se llamaba. Que era muy parecido a este tema. Que eran unos grandototes que se comían igual como unos Trolls chiquitos. Que siempre estaban escondidos bajo la tierra para que no se los comieran. Y ellos se comían las construcciones de otros que eran como topos. Que eran cieguitos. Que les encantaba estar construyendo y construyendo. Lo construían como con unas varillas como de cristal. Y siempre se comían esas varillas. Esas construcciones. Eran como especie de moppets. Pero no me acuerdo cómo se llamaba ese programa. Y como que siento que este de Trolls es algo parecido. Y este tiene una música increíble. Está muy bonita. Y bueno pues hacen contacto estos Trolls con una niña. Que se va a convertir en reina. De estas criaturas que les digo que se los comen. Y bueno pues. ¿Qué pasará aquí? Está bonita. Me gusta Trolls. Está bonita esta película. Uy. Hay una película preciosa. Hermosa. Como me llegó al corazón. Del 2017. Un jefe en pañales. Es este bebé que trabaja como para la silla digamos de bebés. Que tienen que cuidarlos y protegerlos. Porque ya la gente no quiere a los bebés. Está prefiriendo a las mascotas por sobre ellos. Y eso trae un desbalance en el mundo. Qué inteligente es verdad. Esto me encanta. Son como señales que nos estaban dando de lo que se avecinaba en el mundo. ¿Verdad? Muy buena película. Me encanta. Está preciosa. Un jefe en pañales. Muy tierna. Y un mensaje muy importante que nos dan. Luego tenemos Capitan Calzoncillos. La película. Ah, ok. Sí. Esta también está basada como en un cómic. ¿No? De esos que salían en el periódico. Que es de unos niños que sin querer convierten a su profesor en este como superhéroe extraño. ¿No? Está divertida. Está chistosa esta película. Luego tenemos la tercera parte de cómo entrenar a True Dragon. El mundo oculto del 2019. Esta película creo que es un poco más oscura. Pero es muy buena. Muy buena. Muy interesante. Muy... Con una gran enseñanza. Me gustan. Me gustan estas películas de cómo entrenar a True Dragon. Luego nos vamos al 2019 con Abominable. Es la historia del Yeti. En este mundo de Yetis. En donde ellos no saben nada de los humanos. Y al contrario, cuando ven a un humano. Como que se... En los niños, ¿no? Como que se emocionan mucho. Así de... Ah, ¿qué se ven esas criaturas? Y pues es esta como amistad que hay entre estos niños y los Yetis. Qué bonita. Muy bonita película. Luego nos vamos al 2020 con la segunda parte de Trolls. Trolls World Tour. Aquí encuentran más trolls. Trolls de otras especies. Con otros ritmos. Siento que le faltó un poquito de punch a la película. Como que le faltó más vibra. Pero el concepto es muy bueno. Y luego nos vamos a la segunda parte de los Croods. Una nueva era en el 2020. Aquí encuentran otros Homo Sapiens. Parecidos a los del chico. Aprenden a convivir unos con otros, ¿no? Porque digamos que los Homo Sapiens son como más civilizados. Y los Nendertals son como un poquito más salvajes. Tienen que aprender a vivir con las diferencias de unos y otros. Vamos al 2021 con Spirit. El Indomable. Es esta segunda parte de Spirit. No tuvo mucho éxito esta película. Creo yo que... Porque se tardaron muchos años en sacar una segunda parte. Son otros personajes. Es otra época. Entonces, bueno, creo yo que por ese lado no hubo esa aceptación. Está bonita. Me gusta más la primera parte. Eso sí, pero... Está bonita esa película. Está bien. Y luego nos vamos con la segunda parte de... Un jefe en pañales. Negocios de familia. Del 2021. Siento yo que esta película se cayó. Porque si ustedes recuerdan, después de que se caieron la primera película. Sacaron una serie excelente. Buenísima del jefe en pañales. Muy buena. Y creo yo que por esta serie nos dio ganas como de una segunda parte. Pero como que se desviaron. Se fueron por otro lado con esta segunda parte y... No sé. Como que creo que no funcionó tan bien. Pero la primera parte y la serie están de 10. Geniales. Esta película como que... Como que se fue por otro lado. O sea, como muy rara. No sé. Como que... No sé qué pasó ahí. Luego nos vamos con los tipos malos del 2022. Es una película muy chistosa. Son como unos bandidos. Que los quieren meter a la cárcel. Pues porque se portan mal. Entonces quieren demostrar a toda la costa que son buenos chicos. Y que se portan bien. Y entonces pues aquí van a descubrir quiénes son realmente. Está bonita. El gato con botas. El último deseo del 2022. Esta película está muy bonita. Yo quería que ganara algún premio. Está muy bonita. Muy tierna. Tiene mucha enseñanza. Crackens y sirenas. Otra vez. Esta como... Como guiño. Hacia los estudios Disney. Porque es una sirenita idéntica a Ariel. Nada más que esta sirenita es malvada. Y bueno. Pues se van a enfrentar los Crackens. Estos como pulpos. Como calamares más bien. Trolls Band Together. Es como la tercera parte de los trolls. ¿No? Vamos a ver qué tal está. Kung Fu Panda 4. Y luego bueno. Pues tenemos otras películas que no fueron para el cine. Pero que también son conocidas. Están bonitas. Como en el 2000. José. El rey de los sueños. Igual esta historia bíblica de José. Que tenía como sueños premonitorios. Y pues sus hermanos lo venden como esclavo. ¿Verdad? Pero llega con el faraón. Y bueno. Pues aquí. José se abre camino. Este. Como que no tuvo mucha difusión. Pero es una película preciosa. Me gusta. Muy parecida a la animación a Príncipe de Egipto. Otra que se fue directamente streaming. Que se llama Troll Hunters. El despertar de los titanes. Este es del 2021. Sí. Está buena. Y bueno chicos. Pues esas son todas. Todas las películas de DreamWorks. Sí. Ya las vi todas. Y bueno. Pues aquí les dejo mi ranking. De. Cuáles son mis seis favoritas. Y cómo me gustan las demás. Y platíquenme ustedes. Si ya vieron todas estas películas de DreamWorks. Y cuáles son sus favoritas. Les mando muchos besitos mágicos. Por favor. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.